¿Qué fue lo que motivó la tardanza en alcanzar acuerdos con los vecinos de Santa Lucía y el Camino? ¿Solamente el trenaje o había otras motivaciones? Sí, en efecto, como tú bien lo mencionaste hace unos minutos, a veces no se entiende que hay circunstancias que no se resuelven de manera inmediata. No es como solicitar un tope o unas boyas, son cuestiones que tienen un proceso extenso. Quiero informar rápidamente que la situación que derivó esta problemática es el colapso de una línea de drenaje que lleva al colector principal que descarga hasta los márgenes del río Salado, ahí va el colector, y por la edad del drenaje se colapsó en un punto a la altura de la colonia López Portillo, aproximadamente colapsa, y en consecuencia estas aguas negras buscan un cauce natural dentro de la tierra, encuentran un cauce en el río y hay una descarga natural hacia el río San Luis. Esto es una problemática que ya lleva tres meses. Nosotros hemos tenido mesas de diálogo con los vecinos informando el tema, y el 10 de agosto realizamos una reunión para poder trazar una ruta junto con personal de SOAPA. Se iba a hacer el proyecto para poder generar, porque estábamos hablando de una obra de más de cinco millones de pesos, que por supuesto el municipio no cuenta con esos recursos. Nosotros tenemos un recurso del ramo 33 de 20 millones anuales para las 31 colonias, los 12 sectores, las 3 agencias, los 7 fraccionamientos. En consecuencia, disponer de una cantidad es imposible, sobre todo a las alturas, a las alturas del año, donde ya los recursos prácticamente fueron asignados. Entonces nos comprometimos en hacer el proyecto y poder dar solución lo más pronto posible para poder mitigar. No se iba a poder resolver de manera total, pero sí mitigarlo. Se realizó el proyecto que también lleva varios días, lleva un tiempo, es un proyecto técnico que lo tiene que realizar SOAPA. SOAPA nos indica al gobierno municipal que había un punto de colapso crítico que probablemente al atenderlo pudiera darle una solución, al menos temporal, y ya después continuar con los trabajos generales ya para la obra integral. El gobierno municipal, por economías que teníamos, pudimos disponer de un millón cien mil pesos el mes pasado para poder atender esta parte, pensando que pudiéramos haber solucionado esta situación. Sin embargo, se atendió, pero ya al momento de abrir, porque esto no lo sabes hasta que abres, hay otros 60 metros colapsados, y donde ya no existe el drenaje, repito, es por la misma edad del drenaje. Solicitamos a SOAPA que pudiera apoyar esta zona, quiero comentarte, que no corresponde al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Nosotros no atendemos el drenaje y el agua de esta zona, es atendido por SOAPA, ahí es donde los vecinos realizan su pago, ahí pagan el drenaje, ahí pagan las tomas, ahí pagan su agua. Entonces, en consecuencia, pues debería ser atendido por SOAPA. Sin embargo, pues nosotros coayuvamos, y repito, se hizo una inversión de un millón cien mil pesos por parte del Ayuntamiento, pedimos el apoyo de SOAPA para que pudiera intervenir en la otra parte, pero, pues bueno, nos comentó en ese momento que no contaba con recursos. Entonces, se decidió seguir con el proyecto y realizar las gestiones para pedir el apoyo del señor gobernador y que nos pudiera ayudar para poder solventar este tema, que sí es una problemática urgente, hay que decirlo, y reconozco, por supuesto, la petición de los vecinos, nosotros entendemos esa causa, se los explicamos, pero bueno, ya hubo ahí también cuestiones que no entendemos, por qué la la insistencia del bloqueo, cuando ya era un proyecto que ya estaba caminando. Ayer justamente, pues bueno, se les volvió a informar que el proyecto ya venía caminando, que ya prácticamente en cuestión de días se iba ya a iniciar la obra, pero bueno, ellos querían tener una certeza. Debido a eso, pues bueno, el bloqueo siguió, pero pues bueno, se les informó al final con pruebas de que este proyecto ya había caminado, que ya estaba en proceso de prácticamente nada más de la espera de los recursos y que ya no había necesidad de realizar este bloqueo. Al final, bueno, después del diálogo que ya accedieron por la tarde, junto con el personal de SOAPA, junto con el personal de la Secretaría de Gobierno, que también intervino con la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, por supuesto, con el apoyo de nuestro señor gobernador, el señor Salomón Faracruz, pues ya se logró tener esa certeza que ellos pedían, no querían confiar en el proyecto, en la palabra que ya se les estaba dando. Y pues bueno, ya se logró el acuerdo de que se retiraran y donde ellos tuvieron una minuta que pues les dio la certeza a ellos de que pues se va a hacer el trabajo, que insisto, ya se tenía programado, no se hizo algo nuevo. Ahora, presidente, digo, entendemos este asunto que es técnico, lo me queda claro, ya había ahí una propuesta. Técnicamente, los que aparecen en la imagen, no sé si sean representantes o líderes, pues también tienen responsabilidad legal, penal, por lo que pasó con el puente del Mercado de las Flores. Si las personas que estaban bloqueando son los responsables de que se haya desviado el tráfico, pues en algo son responsables, ¿no? Sí, yo les hice saber que se puede tener una causa siempre justa de pedir, de exigir. Entonces, nosotros el día domingo, porque ya estábamos enterados que querían hacer el bloqueo, algunos grupos, no son muchos, son algunos grupos nada más, los invitamos a que acudieran a Palacio Municipal o que yo me trasladaba pues a la colonia para hablar con ellos, pero fue una negativa total. Ellos decidieron bloquear y también se les informó que hay consecuencias legales al ataque a las vías de comunicación, que no son cosas que se puedan realizar y que no es una práctica que se va a estar permitiendo. Hay una política también de la Secretaría de Gobierno de no acceder a chantajes, a este tipo de acciones que se hacían anteriormente. Entonces, sí mencionar que pues esta situación no se va a tolerar en lo futuro, por supuesto que siempre habrá la intención del diálogo, pero no la cultura del chantaje. Pero bueno, dejando a un lado eso, pues mencionar que pues se logró el acuerdo, pues bueno, hubo un compromiso de que ellos ya no van a bloquear y pues bueno, habrá ahí ya una cuestión de la Fiscalía que se integra en las carpetas de investigación para quién o quién le resulte responsables. Pues primero por el ataque a las vías de comunicación y en segundo si hay una responsabilidad o hay una consecuencia por este tema del derribo, el colapso del Puente de las Flores, que pues bueno, también fue un tema lamentable y que bueno, nos vino a complicar el día de ayer mencionarte que ya en el transcurso de la noche estuvimos trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno y por parte del ingeniero Nezahualcóyos de Salvatierra hubo apoyo de la Secretaría de Infraestructuras, también del ingeniero José Luis Chirapardo que representa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de nosotros como ayuntamiento para poder colaborar, ahí hubo tres grúas pues grúas pesadas para poder retirar todo este equipo, llevamos a un equipo que pudo pues hacer los cortes en la herrería y plataformas para trasladarlos a otros puntos y que no interfiriera en el día y que pudiera ser en la madrugada, en la noche, aprovechar para que ya amaneciera libre a la circulación, decirte que fue un éxito este retiro, no fue una tarea sencilla pero colaborando Federación, Estado y Municipio, logramos hacerlo en tiempo récord así que al momento ya se encuentra libre a la circulación, mi querido Humberto. ¿Está libre ya la circulación en la carretera internacional? En la carretera internacional, en la carretera ferrocarril ya está totalmente libre ahí el personal de proximidad y ya le está apoyando las tareas para que esté fluyendo y pues bueno ya será ver la ruta de cómo vamos a trabajar para poder rehabilitar primero pues nosotros como autoridad vamos a rehabilitar nuestro arco de seguridad que pues la verdad es que representa un gran apoyo en temas de seguridad pero pues también el tema del puente que es utilizado por cientos de personas todos los días será pues labor integral también porque el gobierno municipal pues no tendría los recursos para poder realizar un puente nuevo, es muy costoso pero estoy seguro que hay colaboración, ha habido respuesta, el apoyo incondicional y siempre del señor gobernador y el señor Salomón Jaracruz ha sido clave para que pues bueno todas estas cuestiones que son imprevistas y que representan un gasto mayor sobre todo repito a las alturas de estos meses que ya son cierres ya y que se complica el tema de los recursos pues estoy seguro que si estamos trabajando de manera coordinada lo vamos a sacar adelante Le agradezco que tome la llamada, era importante saber esto de la liberación ya del flujo del tránsito vehicular en la carretera internacional Le agradezco mucho estimado Merto y estamos siempre en la orden agradecer a todos las y los ciudadanos de Santa Lucia el camino la confianza, decirle que estamos siempre al pendiente, trabajando nos gusta a nosotros informar cuando las cosas ya están resueltas cuando ya tenemos soluciones y es cuando salimos a comunicar pero siempre mantenemos información constante de la situación y siempre invito a las colonias que no caigan en la guerra sucia en la desinformación, quiero comentar y aprovecho para decir que estuvieron circulando en grupos de WhatsApp y en grupos de las colonias que la autoridad municipal de manera deliberada había tomado la determinación de descargar aguas negras a los ríos de Santa Lucia el camino es una información totalmente falsa, malintencionada y que busca por supuesto dañar y crear un clima de inestabilidad en el municipio eso no va a pasar, nosotros nunca hemos hecho eso y por supuesto que no se va a realizar también aprovecho para mencionar que hay otro río, el río Chiquito que está sufriendo una descarga de aguas negras pero viene de la parte norte de la ciudad Oaxaca de Juárez, San Felipe del Agua ya se habló con las autoridades, hubo una comisión que se habló con ellos y ya se está combatiendo porque si hay descargas clanesinas hay que contaminan dentro del territorio municipal no tenemos ni una sola descarga de aguas negras pero si viene de más arriba ya se caminó, ya se dialogó con los presidentes y con las autoridades que competen también coordinado con su APA y ya hay una minuta firmada donde ellos ya se comprometieron a eliminar estas descargas clandestinas entonces también se está trabajando esa parte pero no es un tema del municipio de Santa Lucia del Tango